¡Hola Caichus! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en una nueva serie, en el comienzo de una nueva serie, en un nuevo juego Otome. Este juego Otome se llama Confesión de Chocolate. Dulce o amargo, ¿cuál preferirías para tu cita? Bueno, he leído más o menos la historia de este juego, este Otome, y es más o menos de que se acerca el día de San Valentín, 14 de febrero, y nos empieza a interesar un chico de nuestra clase, pero a medida llega otro chico y entonces tenemos que escoger entre ellos dos. A medida del juego vamos a ir tomando las decisiones que pues a mí me parezcan pues más correctas, digámoslo así, y si quedamos al final con un chico, después haremos la ruta del otro chico, así que no se preocupen y empecemos con este juego. A ver, jugar ahora. Este juego es un juego online, así que no se preocupen, no tienen que descargarlo, yo acá abajito les voy a dejar el link de la página para que ustedes mismas vayan a jugarlo. Así que empecemos. Confesión de Chocolate. Se acerca el día de San Valentín y tu corazón comienza a latir diferente por uno de tus amigos. ¿Quieres aprovechar ese día para confesarte y que todo sea perfecto, pero las cosas realmente van a salir como lo planeaste? ¿O serán incluso mejor? Vos elegís el final. Bueno, se nota que lo hicieron argentinos y genial, amó a Argentina, amó ese país precioso, emocho, porque no aparece nada. Ahorita volvemos. Ok, ya apareció y ya está comenzando el jueguito. A ver, confesión de chocolate. Jugar. Yo no he jugado, esta es mi primera vez, no vi ningún video para spamearme, así que a ver, vamos a poner el nombre del canal y a ver, va a ser mi YouTube. No alcanza, así que vamos a poner Caichou, nada más. Caichou. Así que vamos a darle aceptar. Si se preguntan qué pasa con mi voz, estoy enferma. Ok, no. Falta pocos días para San Valentín, y desde hace un tiempo se escucha en el aula hablar de eso. Este tema me pone nerviosa, falta muy poco y yo sigo indecisa. Todas mis amigas y compañeras están tan seguras de qué hacer, incluso muchas ya tienen planes con sus novios. Ay, somos bien forevers. Yo no tengo ningún plan. Eso se nota. Amiga número uno, Caichou. Hablando de mis amigas. Amiga número uno, ¿qué vas a hacer para San Valentín? En el patio, todas están hablando de eso. ¿Qué? No, no, no sé. Siento que acabo de contestar gritando, seguro mis mejillas se pusieron rojas. La verdad es que sí sé qué quiero hacer. Quiero invitar a alguien a salir, alguien a quien quiero confesarme. Hace tiempo que vengo conteniendo este sentimiento, y el día de San Valentín es perfecto para poder decírselo. Pero... ¡Muero de los nervios! Amigos, decinos la verdad. ¿A quién te vas a confesar? ¿Darius o Clout? Estamos intrigadas. ¿Darius o Clout? ¿Qué? ¡Ja, ja! Siempre poniéndote roja como un tomate con esos temas. ¿Darius y Clout son solo mis amigos? Nada más. Son amigos en la friendzone, por no decir una mala palabra. Ok. ¿Acaso estas chicas leen mi mente? ¿Cómo se nota que son mis amigas? O capaz soy demasiado transparente. Ok. O se te nota o te lee en la mente. Una de dos. La verdad es que me da mucha argüenza contarles, pero creo que se dibuja la respuesta en mi rostro. Claro, si cada vez que te dicen el nombre de uno de los dos ya estás es roja. Ok, no. Lo cierto es que Darius y Clout son mis amigos de la infancia. Siempre estamos los tres juntos desde que tengo memoria, en trabajos prácticos, salidas grupales, etc. Son muy buenos amigos, pero desde hace un tiempo siento que algo me está pasando con Clout. ¿Será que me estoy enamorando? ¡Ay, qué lenta! Ok, no. Me gustaría salir con el este 14 para poder cerciorarme de este sentimiento y decirle cómo me siento. Bueno, eso tú no lo decides, lo decido yo. Pero, ¿será correcto? ¿Se enojará Darius? Él siempre ha tenido un carácter muy especial. ¿Especial por no decir como el carácter de Castiel? Ok. Clout, en cambio, es como un príncipe. No, no, no. El chico perfecto, del que todas quieren tener como novio. Pues yo quiero tener como novio a mi nevera y mi comida. ¿Será eso lo que me ha tocado? Amiga número uno. ¡Y bien! Siempre estás pertiéndote en tus pensamientos. Ay, perdón. Ten. A ver qué me dieron. ¿Y esto? Todas están leyendo esto. La edición de este mes de esta revista tiene todo un especial de San Valentín. Léela. Te voy a ayudar con tu chico. Me dirige una sonrisa burlona. ¿Una revista San Valentín? ¿Será que realmente esto podrá ayudarme? ¡Hey! ¿Qué? Reconozco esa voz. Tengo que esconder la revista. Esconder, esconder. No quiero que justo él la vea. Ay, me imagino que esto es Clout. Ajá. ¡Ah! ¡Clout! Imposible ocultar mi nerviosismo. Mis compañeras rápidamente notan mi reacción y se miran con complicidad. Mira, por no decir que a Clout se parecen a Nathaniel, pero... Escucho unas pequeñas risas y comprobo que me han descubierto. Como siempre las típicas amigas que se ríen de uno cuando está de frente al chico que nos gusta. Genial. ¡Buen día! ¿Estás bien? Te noto una expresión rara. Dice Clout. Cacho. ¡Ah! ¡Ah! Es que pensé que no había traído el trabajo que se entregaba hoy. Nada más. Es la única cara que tiene. Hay que entenderla. Ese sarcasmo también es inconfundible. ¡Ah! El hermano perdió casi el... ¡Ah! ¡Ay! ¡Me estoy muriendo! ¡Me enamoré! ¡Ah! Darius. Darius, Darius mío, mío. Bésame. Ya, me caso. ¡Me caso! Nunca viene con otra onda. Él es así. Ok, perdón. Mi moquera. Ok, no. Por lo menos no vengo con tu cara de gruñón. Uy, le dijeron gruñón. Darius. Tan temprano y ya quieres pelear. ¿Eh? ¿Qué es eso que escondes ahí? ¿Una revista? Ay, se puso coloraditos. What the fuck. La agarra y siento que mi corazón se detiene. Me pongo pálida y me doy una idea de que vendrá después. Ay, así que también estás con esas idioteses del día de los enamorados. Como me reí recién con las otras chicas del patio que estaban hablando del mismo tema. Ay, Darius. No te burles, maldita sea. Colorada la vergüenza, me levanto y se la saco de las manos. Kachu. No tienes ni idea del tema. Nunca te importan las cosas que les gustan a las chicas. ¡Ándate! Me siento y guardo la revista en lo más profundo de mi mochila. El profesor fue entrando al aula y trató de no levantar mi cabeza para no mirarlo. ¿Por qué? ¿También se enamora o qué? Claude. Vamos, no peleen. Esto es como que Claude y Darius son amigos. Son como una Tania y un Castiel, pero estos se llevan bien. Claude. Darius, tienes que aprender a tratar a las chicas. Ay, no, pues qué. Darius, cuando vea a una chica, sabré cómo tratarla. Ay, la amabilidad en persona. ¿Kaichu? ¡Darius! Él no me ve como una chica. Hemos estado siempre juntos. Seguramente me ve como un chico más. En cambio, Claude siempre me trata de forma dulce y amable, pero él es así con todo el mundo. Seguro que, seguro que, seguro se preocupó por mí porque soy su amiga. Claude no dijo nada de la revista, pero seguro la habrá visto, obviamente la sacó delante de toda la clase de Darius. ¿Pensará que también soy una boba como Darius? No, él no es así. Si lo pienso, él no me dirá nada malo. Él es un chico perfecto. Ay, Dios mío. Yo no logro sentirme tranquila cuando él está cerca. Tengo que disimular bien. Si no, Darius lo notará y se burlará de mí. Estoy segura de que no dará ni un segundo en contárselo a todos. Darius, siempre ha sido un chico con una personalidad particular. No entiendo cómo uno se da cuenta de que con esta forma de comportarse ninguna chica se le acercará. ¡Oh, Dios! Si Claude vio la revista, sabe que le daré un chocolate a alguien. La revista. Quiero decirle lo que siento, pero ¿realmente estará bien? No puedo dejar de mirarla. Solo la hojaré, nada más. Oh, ya en las primeras páginas está la lección de San Valentín. Increíble, cuántos chocolates y todos son diferentes. Hay una sección con tips para armar tu propio chocolate y otra donde recomiendan lugares en donde comprarlos. De repente siento un calor en mi pecho. ¿Cómo sería todo con Claude? Con el chico perfecto que todos admiran. Alegre. Día perfecto para enamorar a esa persona. La ocasión perfecta en la que las parejas celebran su amor y pasan su tiempo juntos. También es el momento ideal para realizar una confesión. Muchos jóvenes aprovechan esta ocasión para regalarle un chocolate al latte a las personas que les gusta y con ello transmitir sus sentimientos. Así que para esas personas es que traemos esta nota. Un chocolate. ¿De qué tipo podrá ser? Iré con un chocolate dulce. Me parece más sabroso el chocolate amargo. Creo que cualquier dará al igual. Ambos son ricos. Pues mira. Me gusta más el chocolate dulce. Pero creo que cualquier daría igualmente. Pero si va a ser para el chico que nos gusta. Vámonos con Claude. Seguro que a Claude le gustan los chocolates dulces. Así que me voy a ir con un chocolate dulce. Tranquilos que después vamos a hacer la otra ruta. Que depende con el chico que quedamos. La otra ruta será del otro chico. Así que no os preocupéis. Entonces voy a seleccionar Iré con un chocolate dulce. Él es tan dulce que seguro que este chocolate le va a gustar. Ya quiero ver esa sonrisa cálida cuando le entregue el regalo. Cuando lo miras es como estar en una película. Oh. Pero no soy buena cocinando. ¿Será mejor que lo compre? ¿Hay algo en la revista que me puede ser de ayuda? ¡Ah! Acá habla de eso. A ver. Top 10 de los mejores lugares para comprar chocolate. Tips para elaborar el mejor chocolate para tu chico. Lo que más va a valorar es el regalo. Así que da igual. No, 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 no. El chocolate tiene que estar bien preparado. Si es para nuestros chicos. A ver. Pongámonos en la piel de Caichu. Obviamente soy yo. Sí. A ver. Nuestro chico quiere que le demos algo hecho por nosotras. Algo especial. Algo para el día del 14 de febrero. El día del San Valentín. Tiene que ser hecho por nosotras. Tips para elaborar el mejor chocolate para tu chico. Porque lo vamos a hacer nosotras. Seguro se pondrá muy contento. Sí, se lo cocino yo misma. Así será. Hay un parque de diversiones que inauguraron hace poco. Es el lugar perfecto para una cita. ¿Le gustará la idea? Espero que sí. Oh, quedan muy pocos días. Ya para el 14. Y si ya tiene planes. O ya tiene una cita. Es muy popular. Probablemente ya tenga planes. Esta tipa es bien bipolar. Igual que yo. Pero si pienso así nunca haré nada. Mejor tomo valor y lo hago ahora. Si no es ahora, no lo haré nunca. Así es. Tengo que invitarlo. Pero, ¿cómo? Siempre hablamos de forma tan natural. Pero pensar en qué le tengo que invitar me pone muy nerviosa. Creo que lo mejor será enviarle un mensaje celular. No, no, no. Esa es la peor forma de invitar al chico que te gusta a una cita. ¿Qué no tienes cabeza, mujer? Ya, me calmo. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo debería escribirle? Esto es tan difícil. ¡Qué nervios! ¡Ay, Dios mío! Ok. Mejor que suene casual. Después de todo, somos amigos. Mejor ser bien directa. La cita debe ser perfecta. ¡Qué vergüenza! No importa. Hay que intentarlo igual. Mira. No se lo digamos tan directo, sino algo casual. Algo casual. Mejor que suene casual. Después de todo, somos amigos. ¿No? Hay un parque de versiones nuevo. ¿Quieres que hallamos el 14? ¿Eh? Listo. Enviar. Ahora toca esperar. Listo. Después del visto, vamos a ver qué nos dice. 30 minutos después. Ok. ¿Qué ha hecho? ¿Eh? ¿Por qué me está llamando Darius? Seguramente quiere seguir molestándome. ¡Ya verá! ¿Qué haces mandándome estos mensajes? ¿Qué? ¡No! ¡Pero! A ver. Era para Cloud. Eh. ¿Mensaje? ¿Qué mensaje? ¿Sabes que odio estas cosas? ¿Quieres seguir peleando? ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Te lo mandé a vos? No puedo ser más boba. Ah. Así que era para otra persona. Sí. ¿Por qué? Ignóralo y bórralo. Seguro que era para Cloud, ¿no? Sí, claro, claro. Como tú no tienes novia. Ok, no. Eso no importa. Entonces no hay drama que le diga a Cloud que nuestra amiga está arreglando una cita con un chico para el 14. ¿No? ¿Qué? No, no, no. No le digas eso. Por favor. Ja, ja. ¿Cómo caíste? ¡Uy, Dios mío! No, Darius. Lo arruiné todo. Creo que ahora Cloud está en sus clases de tenis. Puedo avisarle lo del mensaje. Pero vas a tener que hacer mi tarea durante tres meses. ¡Sí, lo haré! ¡Ay, no! ¿Qué te pasa? Yo no lo hago ni loca. Darius. Tampoco para que lo digas así. ¿Qué estás hablando muy bajo, Darius? Idiota. Me cortó. Creo que después de todo Darius no es tan egoísta como siempre creí. Aunque se lo notaba raro. Se lo so... Listo. En fin. No tendré que preocuparme por los nervios de volver a mandar un mensaje. Darius no se perderá la oportunidad de que le haga la tarea. Me pondría a preparar todo para ese día. Bien, manos a la obra. Chocolate. Chocolate. No puedo creer que ya es catorce. Pasaron volando estos días. Estuvimos con tantas cosas que casi no pude hablar con Cloud. En el colegio. Pero... Te aviso ni bien. Me desocupé. Me dijo el otro día cuando nos despedíamos. Tenía mis dudas de que Darius le avisara. Pero parece que cumplió. Siempre fue muy cerrado con estas cosas. Pero esta vez realmente me sorprendió. 15 minutos después. ¡Qué hermoso negocio! Tiene un montón de cosas. Y son muy bonitas. Aunque es temprano. Me dijo que más o menos a las 3 capaz de ser desocupada. Desocupada. Debo ser un juego de madre. ¡Ah! ¡Plap! ¡Ey! Fíjate por donde caminas. ¿Eh? Disculpe. ¿Eh? ¡Darius! ¡Kaichu! ¡Ay! ¿Acaso lo asusté? Se lo ve muy nervioso acomodando uno de los bolsillos. Es raro erte por esta zona. ¿Estás buscando un regalo? ¿Qué? ¿Estás loca? Yo no hago esas cosas. Tampoco era para que se enoje así. ¿Y vos? Pensé que tenías una cita arreglada. Ah. Sí, sí, sí. Pero tengo que hacer tiempo. Cloud me dijo que más tarde se desocupaba. Debo esperarlo. Supongo que daré unas vueltas. En verdad estoy bastante nerviosa. Más allá de los nervios de la cita. También estoy nerviosa porque no conozco esta zona. Está muy lejos de donde vivo. Hay muchas parejas y gente pasiendo. Pero es un lugar muy grande. Darius. Siempre fuiste una miedosa. No sé por qué te haces la que no conmigo. Kaichu. ¡No es cierto! ¡No seas malo! Vale. Kaichu. Nos vemos, Darius. Espera. ¿Qué? Tengo hambre. Invítame a comer algo. Claro. Y de paso tráeme el cielo. Si no me invitas, leiré a Cloud que sos una miedosa que no se quiere quedar a esperar sola. Kaichu. Darius. Está bien. Hay muchos cafés por acá. Podemos sentarnos. Se siente raro estar tomando un café con Darius. En un lugar como este. Ya verás que la cita la terminamos es con Darius. Es una suena muy romántica. Hay miles de parejas juntas. Pareciera como si estuviéramos teniendo la cita. No me pongo feliz. ¡Ay! Estoy tan feliz. Nunca imaginé que estaría así con él. En un día como este. Darius. ¿Ya estás en la nube de nuevo? Kaichu. ¿Por qué sos tan seco con estos temas diarios? Si fueras más dulce, las chicas que te hablarían más. Precioso. Yo me te entrego. Ok. Como si eso me importas. Pero ¿no te gustaría tener novia? Ir de la mano, pasear. Es algo tan romántico. ¿Eso es lo que quieres? Por eso invitaste a Cloud. Hace un tiempo que vengo sintiéndome diferente con él. No, es que creo que algo me pasó con él. Sí. No. Ah. Nunca entiendes estos temas. Bueno. Vamos a dejar este episodio número uno por hoy. Ustedes díganme en los comentarios la respuesta. Que a ustedes más les conviene. Ustedes díganme qué quieren que yo responda en el próximo capítulo. Si la primera, ¿qué es? Hace un tiempo que vengo sintiéndome diferente con él. La segunda, ¿qué es? Ah. No. Es que creo que algo me pasa con él. O la tercera, ¿qué es? Sí. No. Ah. Nunca entiendes estos temas. Déjenme acá en los comentarios, Caichus. ¿Qué les parece esta nueva serie? Y si quieren que yo la siga subiendo. Apóyenme con un like. Suscríbanse. Ya saben que me ayuda mucho. Compártanla con tus amigos para más confesión de chocolate. Y nos vemos en un siguiente video. Nos vemos, Caichus.